El sábado se llevó a cabo el campeonato europeo de fórmula regional, FRECA. Había sido una carrera de apoyo para las 24 horas en SPA del campeonato mundial de resistencia. Durante la carrera se produjo un grave accidente. Se había producido un accidente a lo largo de Kenmel Strike que involucró a varios autos. La carrera comenzó como cualquier otra, pero en la octava ronda de la carrera, la lluvia se había intensificado. Estaba lloviendo tan fuerte que nubló la visión del conductor. Se agitó una bandera roja para indicar que todos debían entrar en boxes y detener la carrera. Fue entonces cuando Dylano perdió el control de su automóvil al mismo tiempo que Fitzgerald chocaba contra él. El impacto de los autos y las velocidades a las que iban terminaron por quitarle la vida a Dylano en el choque. Tras la noticia de su muerte, todos enviaron sus condolencias, incluidos los pilotos de Fórmula 1. Los fanáticos no estaban contentos con la forma en que los conductores jóvenes manejaban en condiciones climáticas tan adversas. La familia de Dylano Van' Teof agradeció a todos por sus deseos. Y la novia de Dylano publicó una foto de ellos juntos con un pie de foto apesadumbrado. El subtítulo decía, Querido, gracias por todo lo que has hecho por mí, por mostrarme tu mundo. Realmente fuiste el mejor novio, el mejor amigo y la inspiración. Te mantuviste fuerte luchando hasta el final. Estoy agradecida de que me amaste hasta el final. Estoy agradecida de que mis últimas palabras para ti en la grilla fueron te amo y estoy agradecida de que cumpliste tu promesa diciéndose que me amarías hasta la muerte. Siempre tendrás un lugar especial en mi corazón y realmente nos enorgulleciste a mí y a los demás. Nunca te olvidaré a ti y a tu sonrisa. Adiós mi hermoso hombre, te veré la próxima vida mi ángel. Te amo, descansa en paz Dylano Van' Teof, finalizó. La FIA trabaja en mejores medidas de seguridad en la pista de carreras de spa para evitar que ocurra cualquier otra tragedia. ¡Gracias!